rápidamente también para felicitar a nuestra querida licenciada Ariela Cáceres que hoy también está cumpliendo un año más de vida y aquí está hermosa radiante es lo más viral lo que más ha comentado hoy en Honduras, esto podría decirles que es lo que más se ha comentado y es que miren ustedes como ha posado la licenciada Ariela Cáceres en un traje de baño de dos piezas y se ve espectacular, no hay duda de eso ella con dos bebés y con un cuerpo increíble definitivamente ella en sus vacaciones fue a disfrutar en un rinconcito de nuestra hermosa Honduras y ahí la vemos pues bella, radiante realmente yo puedo decirles que envidia y espero cuando yo tenga dos hijos tener el cuerpo como el que ella tiene y ahí estuvo y encendió las redes sociales recibió miles de likes y por supuesto muchos comentarios y esto fue lo viral aquí en Honduras podríamos decir que lo más comentado porque ella no acostumbra a subir este tipo de contenido pero ahí está y encendió las redes sociales y aquí está el resultado muy guapa la licenciada esperemos que la esté pasando bien en este su día que la pase lo mejor al lado de toda su familia esto fue lo más viral y ustedes en redes sociales también comenten cuál fue el video que más les gustó